Es el Día Mundial de la Salud, ¿sí? Es un tema que a veces cuesta un poquito hablar de él, ¿no? Cuesta mirarlo a la cara y decirle, a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿No es cierto? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el problema? A la gente le asusta un poquito hablar de estos temas, le preocupa, le inquieta, ¿no es cierto? Es un poco incómodo, sobre todo cuando uno está atravesando un problemita o lo ha atravesado y tiene referencias de lo que se trata. Me viene a la memoria una de las entrevistas que le habíamos hecho justamente al doctor Marcelo Bercoza, ¿no es cierto? Que él es un especializado en temas de vías respiratorias, es un neumólogo, etc. Él nos decía, a mí me preocupa tanto como el tema del COVID, el post-COVID, ¿sí? La post-pandemia y él lo asocia, ¿no es cierto? Lo asocia a justamente problemas mentales, ¿sí? A las consecuencias que puede traerte el hecho de haber estado en un prolongado tiempo de recuperación del COVID-19, en fin. De eso que, insisto una vez más, es como cuando hablas del cáncer, a la gente no le gusta mucho hablar de esos temas porque son demasiado ásperos, ¿no es cierto? Demasiado dolorosos, difíciles, complicados. Hoy quiero saludar y agradecer la visita de dos queridos amigos, a los cuales ya he tenido el placer de entrevistarlos. Hemos hablado ya en una oportunidad de estos temas tan sensibles. En principio, quiero agradecerle a Efraín Cejas, que está aquí con nosotros. Él es justamente integrante de esta asociación, ¿sí? Que se llama AFAP, esa es la sigla. AFAP significa Asociación de Familiares y Amigos de Pacientes con Discapacidad Mental y Opsíquica de San Juan de Dios. Efraín, qué gusto, una vez más, bienvenido. Qué gusto estar en tu programa, gringo. Gracias por la cobertura. Y bueno, acá vamos a tratar de hablar de temas de salud mental que son tan vulnerables en nuestra sociedad y que amerita que toda la sociedad en su conjunto conozca sobre estos temas. Sin duda, no tenemos la menor duda. Y también quiero saludar a Manuel Cuenca, que es el presidente de la Asociación de Familiares y Amigos de Pacientes con Discapacidad Mental y Opsíquica de San Juan de Dios, la APAF. Qué gusto, otra vez, Manuel, un placer, ¿no? Un placer, gringo. Muchas gracias, como dice acá Efraín, por la cobertura. Bueno, el tema, bueno, hoy día es el Día de la Salud Mental. ¿Y yo qué dije? Salud, solo salud, pero está bien, claro. Se me quedó en salud, perdón. Sí, 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 sí. Es exactamente el Día Mundial de la Salud Mental. De la Salud Mental. Exactamente. Entonces, son 40 años desde que se puso en vigencia con el apoyo, con el embuje de la OMS y un grupo de psiquiatras que crearon este día. ¿Para qué? Para equiparar ustedes las políticas públicas a nivel mundial con lo que era la discapacidad fisiológica, sensorial, qué sé yo, y poner un poquito más a la vista el problema de la salud mental. De acuerdo. De un tiempo a esta parte, el tema de la salud mental ha sido descuidado en muchos países y en el mundo en general y en Bolivia más aún, mucho más aún. Entonces, siendo que el tema de la salud mental es lo fundamental para nosotros, para lo humano, para todos, para todos. Absolutamente todo es tema mental. Es tanto así que los mensajes ya del Secretario General de la Organización Mundial de Salud es muy claro. Dijo, no existe salud sin salud mental. ¿No es cierto? ¿Y qué estamos haciendo por la salud mental? Prácticamente poco o casi nada. ¿No es cierto? De acuerdo. Quizás empezar un poquito para que la gente termine de entender cuáles serían los problemas de salud mental, por ejemplo. ¿Desde dónde hasta dónde va eso? ¿No es cierto? De pronto uno habla de otras patologías, de otras enfermedades y tiene claros los límites, ¿no? Esto va de aquí a aquí, tiene estos síntomas. En el caso de salud mental es un tema tremendamente complejo, amplísimo, ¿verdad? Sí, absolutamente amplio. El tema de salud mental tiene que ver, a ver, la salud mental tiene que ver con las emociones. Con todos los tipos de las emociones son el contacto con la realidad y nuestra mente. Cuando uno se quema el piecito, siente el impulso y piensa y me duele y tiene sus reacciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? El problema de la salud mental es la discapacidad mental. Y dentro de lo que es la discapacidad mental tenemos grandes problemas en lo que se refiere al nivel de la discapacidad mental. Tenemos categorizados leve, moderado, grave, muy grave. Y en discapacidad mental hay que diferenciar entre leve, moderado y grave, muy grave. ¿Por qué? Porque el tema de salud mental es un problema que tiene que ver con la capacidad lógica de la persona, de cómo se relaciona con la sociedad, cómo hace sus actividades, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros ya hemos dado muchas charlas al respecto y hemos recibido también charlas al respecto con lo que se refiere a las discapacidades en general. Entonces, las discapacidades, si tenemos tres grandes grupos, como lo dice la CIFE de la OMS actualmente, ¿no es cierto? Discapacidad física, sensorial y mental. Dentro de las tres discapacidades físicas, los tres grandes grupos, física, sensorial y mental, ¿no es cierto? La mental se diferencia de las otras por el tema de las de silencia. En las discapacidades sensoriales físicas generalmente la persona puede, de alguna manera, después de tener su, ya sea adquirida o sea genético, ¿no es cierto? Después de asumir su discapacidad, su capacidad lógica, lo vamos a hablar en fácil, ¿no es cierto? Su capacidad, sus esquemas mentales, su capacidad de relacionarse con el mundo, se pueden reactivar, se pueden reasumir y hacer sus cosas. Eso es resiliencia. Eso es resiliencia, ¿no es cierto? Yo tengo un accidente, me corté, perdí una pierna, en ese momento estoy fregado, o sea, es grave mi situación, no voy a poder hacer lo mismo de antes. Pero con un tiempo, con prótesis o con medios que uno se da, vuelve a sus actividades, de repente no la misma, pero hace sus actividades porque su capacidad lógica está bien, su capacidad mental está bien. En cambio, en discapacidad mental, leve y moderado no hay problema, no es mucho problema. El problema es grave y muy grave. Estas personas, estos seres, estos pacientitos, no tienen la capacidad de vivir solos, de estar solos, de decidir solos, no pueden, no pueden. Ya de pronto rompen vidrios, ya de pronto le tiran cosas al hermano, al papá, a la mamá, al vecino, etc. Ya de pronto tienen ideas, se tiran de un balcón, etc. Entonces, esas personas se quieren otro tipo de tratamiento, otro tipo de tratamiento. Entonces, en esta oportunidad nosotros queríamos conversar al respecto de este tema para llamar, digamos, a la atención a las autoridades, ¿no es cierto?, para que nos tomen en cuenta. Y no solamente desde el punto de vista de la discapacidad mental, sino de la salud mental. Está demostrado, digo, tú lo sabes, o muchos otros, de que no es con leyes que se reduce la violencia contra los niños, contra la mujer, no es con una 348 que se van a reducir los feminicidios. Es problema de prevención, detección temprana. Se debe trabajar en programas, en proyectos y planes públicos de mejorar la salud mental y trabajar en detección temprana y, es decir, ¿cómo te puedo decir?, proyectos, planes, que a la sociedad, digamos, le dé un mejor perfil de ciudadano. Mejor perfil. Mejor perfil, decimos, gente que pueda en sus primeros pasos, en sus primeros contactos, la preescolar, la escolar, ¿no es cierto?, ser detectado de tal manera de que podamos tener un buen perfil del estudiante, un buen perfil del universitario, un buen perfil del profesional, o en general un buen perfil del ciudadano boliviano. No olvidemos, por favor, que el famoso milagro asiático, ¿no es cierto?, Japón, Corea del Sur, ¿no es cierto?, países que después de la Segunda Guerra Mundial, en el caso de Japón, países de carácter muy pobre, hace 50 años atrás, ¿no es cierto?, como Corea del Sur, ¿no es cierto?, han mejorado y son países altamente desarrollados por su educación. Trabajar en educación, fundamental, ¿no es cierto? Entonces, queremos hablar de aquello y después terminar en algo que ya es el problema, ¿no es cierto?, que es la problemática de la salud mental, ¿cómo vivimos nosotros, que tenemos nuestros parientes, en el caso mío, mi hijo, el sobrino de Efraín, ¿cómo se vive con la persona con discapacidad mental? De acuerdo, sí, yo quisiera preguntarle, no sé si estaba previsto que lo manejen así, que se distribuyan de esa manera, pero una primera situación quizás sería interesante ilustrar un poco, ¿cómo está la situación de la salud mental en Bolivia?, ¿no?, si tienen ustedes algún estimado de cuánta gente está afectada, ¿qué tipo de patologías son las más frecuentes en Bolivia? Efraín, no sé si es usted quien tiene esos datos. Sí, gringo, bien, gracias por la pregunta. Es lamentable que en Bolivia no tengamos estadísticas todavía sobre el tema de salud mental, en su momento nosotros hicimos conocer ello, pero bueno, manejan políticamente creo el tema en el Instituto Nacional de Estadísticas, nos dijeron que iban a remitirse estas notas, es muy sumamente importante lo que acabas de decir las estadísticas, en el mundo entre la OMS maneja bien las estadísticas, países de afuera manejan muy bien, acá no tenemos ello, nosotros tenemos algunas referencias de datos. ¿Qué dicen esas referencias, por ejemplo? Esas referencias nos hablan de un aproximado del 10 al 12% de salud mental en Bolivia. O sea, del total de la población. Del total de la población a ese aproximado. Estamos hablando de un millón de personas. A nivel mundial son casi el 15%, de mil millones de habitantes el 15%, y en Bolivia estamos hablando entre el 12 al 16, casi llegando al 18, un aproximado. ¿Qué nos gustaría, obviamente? Porque llegar a la salud mental como tal, tenemos que llegar a las provincias, tenemos que llegar a los centros urbanos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y es tan importante conocer estos temas para que se hagan acciones políticas, normas que regulen esta actividad en beneficio de este sector tan vulnerable que es la salud mental. Vemos nosotros en las calles, permíteme, hay mucha gente que está a la deriva, hasta mal vestidos, etcétera, y nos da miedo porque decimos, no sé, nos va a hacer algo, tal vez es una persona antisocial, y no nos damos cuenta que es una persona con trastorno mental. Entonces, ¿y qué hacemos por ello? Un ejemplito le pongo, unas autoridades hace dos o tres años en la alcaldía del Alto, ¿qué hizo? Hizo un programa para los animalitos, qué buenísimo, inscribió en su POA inclusive, agarró y dijo, hay animalitos en la calle, y bueno, vamos a hacer un programa donde la alcaldía va a poner una parte, otra con los vecinos, vamos a hacer las casitas, darles comidita, y todo el mundo aplaudió, y yo también aplaudo, eso es algo bueno por los animalitos, no solamente es agarrar y antes los llevaban a la pecera, en fin, en fin, entonces buscar la forma de que estos animalitos vivan bien. En salud mental como seres humanos no se hizo absolutamente nada, ¿no es cierto? Esto, por lo menos registrar algo en los POA, ya sea las gobernaciones, sea el gobierno central, las alcaldías, tenemos que trabajar bastante sobre este tema, es muy lamentable, y más aún ahora con lo que ha venido la pandemia, está subiendo y subiendo y subiendo, y castigan, cuando veo ahí en las noticias, dicen, puta, esta persona en serie, que ha matado a muchas personas, en fin, y 30 años de cárcel, ¿habrán hecho un análisis de que esa persona no tiene problemas de salud mental? ¿Habrán retrocedido desde su niñez, que es lo que ha pasado con esa persona? No sabemos, porque no llegamos a este tipo de situaciones, ojalá, mañana ha pasado, y gracias gringo por estas coberturas, porque ya la anterior vez hemos solucionado un problema, aunque pequeño, gracias a ti, con la doctora Hidalgo del viceministerio de esta salud, y ojalá que tratemos de llegar a la población, porque queremos hacer algo por estas personas. De acuerdo, las patologías más frecuentes, los casos más frecuentes en Bolivia, digamos, hablando de una población estimada. Tenemos, bueno, el gran problema de la salud mental, y con la pandemia ha aumentado el tema de la depresión y la ansiedad, ¿no es cierto? Es el grupo más grande. Pero las patologías más delicadas, las más complicadas, estarían en el tema de la esquizofrenia, en sus diferentes tipos. Con respecto al tema de las estadísticas, llama la atención lo siguiente. Nos pasó oficialmente el SINPRU, que es el sistema de registro de las personas con discapacidad en Bolivia en tema mental, y nos da un total en Bolivia de 4.657 personas con discapacidad mental. 4.657 en Bolivia. Este es tema de Bolivia, esto es oficial. Pero, llama la atención en el sentido de que San Juan de Dios, solo San Juan de Dios de la Paz, que es el centro de salud mental de San Juan de la Paz, tiene más de 10.000 historias clínicas. Más de 10.000, solo, sí. Y ahí hablaban de 4.000. De 4.000 datos. Si decimos Cochabamba, tiene más de 15.000 historias clínicas. Entonces, ¿qué estamos hablando? Es decir, como decía acá el licenciado Cejas, lamentablemente no se están manejando de manera adecuada las estadísticas, y eso influye también en las decisiones de política pública. Obviamente. No influye. Obviamente. Una cosa lleva a la otra. Exactamente. Entonces, hablábamos de depresión, es lo más frecuente ahora. Depresión, ansiedad. ¿Qué esas son enfermedades leves, digamos, dentro del ámbito de la salud mental, o cómo se las considera? ¿O tienen etapas? Tienen etapas. Bueno, yo no soy psiquiatra, pero hablando con ellos es bien clarito. Pueden llegar a tener hasta síntomas de bipolaridad, cuando ya son extremos las etapas de depresión. Pueden llevar al suicidio. No olvidemos, por ejemplo, que en países, en Inglaterra existe un ministerio de la soledad, justamente por el tema de ansiedad y depresión de las personas mayores que generalmente se quedan en los países europeos, se quedan solitos y los hijos se van, etcétera, etcétera. En Japón se ha creado, copiando a Inglaterra, ¿no es cierto?, el ministerio de la soledad, porque existe alta incidencia de suicidios por la exigencia de sus características culturales de los jóvenes y los niños en Japón, ¿no es cierto?, son demasiado estrictos con el tema de su estudio, etcétera. Entonces, eso, ¿qué nos está indicando? Que la depresión en la ciudad es de alto riesgo, de alto riesgo. ¿Qué se está haciendo en Bolivia? Es casi cero, si no es cero. Entonces, nosotros como asociación, luego de que hubo, fíjate, este es un bonito avance que se hizo en noviembre del año pasado, un encuentro interministerial, ocho ministerios firman acá, un encuentro que hubo con el sector de la discapacidad, puedes ver, acá están ocho ministerios firmando, ocho ministerios firmando, acá están. Entonces, en los que se menciona parte, digamos, del educativo, el trabajo y la salud, ¿no es cierto?, proyectos, avances para poder llevar adelante y mejorar el sector de la discapacidad. En el tema de salud mental, ¿no es cierto?, al margen de tener esa inquietud entre los ocho viceministerios y los representantes de las personas con discapacidad, ¿no es cierto?, desde noviembre del año pasado, ya es un año, ¿no es cierto?, prácticamente, va a ser un año, no se avanzó mucho, no se avanzó mucho. Tanto es así de que, por ejemplo, en el Ministerio de Justicia existía una dirección de discapacidad y ahora ya no hay, ¿no es cierto?, me parece que lo han... Desjararquizados. Sí, lo están desjararquizando, están quitando presupuesto, sabemos que en nuestro país es un gran problema el tema del presupuesto. Entonces, dada estos avances, digamos, estas inquietudes, nosotros como sector de salud mental nos hemos visto en la necesidad de ser gestores, promotores de llevar adelante este trabajo sobre la salud mental, de tal manera de que trabajemos en detección temprana, en prevención, ¿no es cierto?, para no tener mayores males sociales que tienen que ver con la actitud de las personas, que no se tomen en cuenta, no se está tomando en cuenta. Para ello, nosotros tenemos diferentes programas, proyectitos dentro de un plan que hemos diseñado como asociación, dicho, esto es muy importante, nuestra asociación, que es más o menos nueva, cuenta con su personalidad jurídica y tenemos, miren ustedes, y esto es lo más importante, esto es lo más importante para la población, para que entiendan, pero ¿y estos tíos quiénes son? ¿Por qué hablan de salud mental? ¿No es cierto? O sea, ¿qué saben? ¿Por qué saben? ¿Por qué lo dan? Nosotros, desde hace cuatro años, cuando nos sentamos por primera vez, nos sentamos cada mes con un grupo de personas con discapacidad que nos conocimos en las consultas médicas y vimos la necesidad de hacer una asociación. Y en cada reunión es como una terapia. Ahí está una señora que tiene el esposo, una señora que tiene el hermano, etcétera, etcétera, etcétera. Y no solamente ese es el tema de que tienen el hermano o el pariente, sino cómo viven y cómo se vive con la persona con discapacidad mental cuando es grave, muy grave. La persona con discapacidad grave, muy grave, ¿no es cierto? Este ser humano, esta criatura, requiere atención permanente, cuidado permanente. Es decir, para sus actividades de la vida diaria, él no puede, sí, valerse por sí solo. De pronto le viene una idea, alguna cosita, se tira del balcón. De pronto le viene una idea, lo rompe el vidrio, lo rompe el televisor, porque son así. Son así, tienen pensamientos diferentes a los de nosotros. Entonces, se quiere un control permanente. Entonces, a partir de aquello, fíjense ustedes, la persona que vive con la persona con discapacidad mental grave, muy grave, tiene que vivir al lado, pendiente de su paciente. Porque si lo deja en tiempos prolongados, va a retornar a la casa, al hogar y algo ha pasado. Entonces, ¿qué dicen los médicos, los psiquiatras, los psicólogos, todos, profesionales del área? A su paciente no tiene que dejarlo mucho tiempo solo, tiene que estar permanente con él. Tiene que darle su medicación, porque si no le da su medicación, se va a descompensar y le va a hacer barbaridades. En algunos casos, va el familiar, mi hijo ha roto, ah, y el que hace el profesional, le riñe de paso. Le dice, ah, es que tú no le has dado su medicamento. Y no es así. Puede haber algún caso en que haya ocurrido aquello, pero no es así. Porque aún medicados, los pacientes tienen sus reacciones. Entonces, es un tema muy delicado. Ahora bien, si nosotros estamos hablando de educación, trabajo en estas reuniones, ¿no es cierto? Y de reinserción social, etcétera, etcétera. ¿Estamos viendo en cabalidad el tema de la salud mental para aquello? No. Caso mío, personal y de muchos. A mi hijo, que está muy mal, es un tema grave de salud mental. Yo no quiero que tenga trabajo. No puede trabajar, puede. No va a poder trabajar. El caso de la mayoría, o de todos los que están en la asociación con sus pacientes con discapacidad muy grave, no pueden trabajar. Y no es el problema de que él no pueda trabajar. Sino que la persona que lo tiene que cuidar, tampoco puede trabajar. Y entonces, ¿de qué vive esa persona? Claro, en España hay un bono para el cuidador. En Bolivia no tenemos, ¿no es cierto? Entonces, hay que trabajar en todo aquello. Bien, entonces, hablar de reinserción, hablar de educación y salud en temas de salud mental, requiere, dado la evidencia empírica que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, requiere mucha atención para las autoridades y para el público en general. Mucha atención. No se está tomando en cuenta el producto más importante que tenemos, ¿no es cierto?, en el desarrollo humano, que es el humano. ¿Cómo podemos crecer? ¿Cómo puede crecer un país? Ya hablé de un principio, el famoso milagro asiático. Es por la educación. Cambiaron el chip, pero, pues, trabajemos en ese tema. Ahora, reitero, volviendo, ¿cómo nosotros validamos lo que decimos, hacemos? Porque cada reunión, fíjense ustedes, en el caso del licenciado, el administrador de empresas, el economista, tenemos abogados en la asociación, tenemos vendedores, tenemos mamás de casa, etc. Cada sesión que tenemos, las señoras cuentan su historia. Tenemos familiares que están con su paciente 30, 40, hasta 50 años. Los papás se hacían cargo del hermano que estaba mal, fallecieron los papás y tuvo que hacerse cargo la hermana. Ella ya es mayorcita, es viejita, y su hermana, que hubo discapacitado, es mayorcita. ¿Cómo vive esa gente? Esto, gringo, es bien importante para sensibilizar a la gente saber lo siguiente. Todos los neurocientíficos hablan de que para tener salud mental necesitas hacer deporte, bailar, viajar, tener buenas relaciones, porque no solamente es un tema de no tener patologías, sino tener una buena relación social, etc. ¿Estas personas que tienen paciente con discapacidad mental podrán hacer todo aquello? No, pues no, no, para bailar, para viajar no tienen plata, porque no tienen para comer a veces. ¿Qué se está haciendo para ese sector? Pues casi cero. Entonces, nosotros, con todo ese conocimiento de que cada uno nos reunimos, hablamos, alimentamos, estudiamos. 15 años yo con mi hijo con la discapacidad mental, ¿no es cierto? Me pongo a estudiar, a leer, ya digo, caramba, ya me voy a volver neurólogo, psiquiatra, no sé. Pero me desespero, tengo que ver qué va a pasar. ¿Cuáles son las dos grandes preguntas en la discapacidad mental grave y muy grave? ¿Cómo vive la persona que está a cargo de una persona con discapacidad grave? Esa es una gran pregunta. ¿Cómo vive? ¿De qué vive? O sea, lo vamos a condenar como sociedad a que, de modo, tienes que cuidar a tu hijo, a tu hermano, a tu paciente, y ya está. Mientras yo esté bien, bueno, de un modo, pues, tu problema, digamos, ¿no? Que pregunte, es duro. Y la otra gran pregunta. La persona con discapacidad grave, y esta es la mayoría de, es un tema muy delicado. La mayoría de las señoras con sus hijos dicen, yo me voy a morir. ¿Qué va a pasar con mi hijo? ¿Qué va a pasar con mi hija? ¿Tenemos respuestas a eso? No hay. No hay. Está haciendo algo. Las autoridades, tanto nacionales, departamentales, como locales, ¿no es cierto? No. Sí, tienen algunas intenciones, algunos inunciados, tienes algunas reuniones entre ellos mismos, de repente, pero que no salen más allá de aquello. Entonces, nosotros, viendo las experiencias que hay en el exterior, viendo las necesidades que tenemos y las capacidades de nuestra cosmovisión, o sea, nuestra realidad en Bolivia, como somos, tenemos proyectos que hemos hecho conocer a algunas autoridades para poder resolver estos problemas. Correcto. Efraín, quizás un poquito, si les parece bien, abordar algunos de esos proyectos, ¿cómo más o menos creen ustedes que se podría encaminar este tema? Bueno, ya le explicó Manuel, un poco resumido, que este sector de grave y muy grave discapacidad mental es el sector más vulnerable y necesita mucho apoyo, ¿no es cierto? Las instituciones, el gobierno como tal, ha sacado no hace mucho lo que es la ley del seguro universal, entendemos, llegó el tema de la pandemia, hay muchos, se necesita mucho presupuesto, en fin. Pero haciendo un análisis así, más finito, no se necesita tanto presupuesto para este tema, hay que buscar, en realidad se necesita, ¿no? Pero no tanto del gobierno central. Hay muchas formas, hay muchos mecanismos para conseguir aquello, ¿no es cierto? Mecanismos de financiamiento, cooperación internacional, tenemos que tratar de sensibilizar a la sociedad, capacitando a personas sanitarias, porque desconocen mucha gente, desconocen, se tropiezan en la calle, y bueno, ya le están queriendo agredir, qué sé yo, o llamar a la policía cuando es una persona que no tiene sus cabales, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que ver con el tema de tecnología, viviendas adecuadas para este tipo de personas, en fin. Tenemos ahora, actualmente, un solo centro en Bolivia, que es el San Juan de Dios, que más o menos tiene las condiciones para este tipo de gente, y lamentablemente es a convenio, no es algo directo, no es algo que tenga el Estado como tal. Hay altos proyectos que están haciendo hospitales, es un aplauso porque están viendo temas del cáncer, en fin, pero desde el lado de la salud mental, y especialmente grave, muy grave, no hay absolutamente nada. Entonces, nosotros tenemos ciertos proyectos, inclusive de mejorar o cambiar la ley, cosa que la ley responda a las necesidades de este grupo de sector, ¿entiende? que responda porque no está respondiendo en este momento, no está llegando. Sin embargo, es la ley, es para todos. Tenemos la OMS, las convenciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos un convenio con San Juan de Dios y tenemos que luchar cada año. Cada año, porque ya se acerca el fin de año y nos dejan uno o dos meses sin medicamentos. ¿Por qué? Porque no han renovado el contrato, que lo están volviendo a revisar, calificando a nuestros pacientitos, ya tenían, digamos, 55, 60% de discapacidad, los reducen a 48, 47. Tal vez están fijando en el bono, en los 250 bolivianos. Entonces, no podemos solamente agarrar y ver ese tema. Ya les dije, exacto, cooperación internacional, mecanismos de financiamiento. Tenemos, por ejemplo, este tema de habría que revisar la normativa o cambiar o mejorar la normativa del RSE, Responsabilidad Social Empresarial, donde muchas empresas, instituciones privadas y algunas públicas, están haciendo un bien a través del medio ambiente, a través de personas huérfanas, etcétera, etcétera. Pero también podrían hacer para este tema de salud mental, darle un poco más de énfasis. La gente necesita vivir mejor. Entonces, hay mecanismos, pero se necesita un poco más de voluntad política, de acciones que lleven a consolidar estos temas. De acuerdo. Muy bien. Bueno, me imagino a una gente que estará motivada para tomar contacto con ustedes. No sé, ojalá fueran autoridades, empresarios, ciudadanía, etcétera. ¿Cómo hacer? ¿Cómo están ustedes? ¿Dónde están? ¿Cómo son sus actividades? Cuéntenme un poquito de la asociación. Eso es la asociación. AFAP ahora con un grupo de profesionales bastante nutritivos, gente, digamos, preparada, si va el término, ¿cierto? No solo en sus profesiones particulares, sino preparada en el tema de la salud mental, porque vivimos día a día con el paciente. Entonces, tenemos una expertía muy amplia, ¿no? Tantos años, gente que tiene 70, 40 años. En el caso mío, solo 15 años. Imagínate decir solo 15 años. Es una barbaridad. Entonces, hemos visto que para que funcione y tengamos eco en los proyectos, programas para el sector de salud mental y la discapacidad mental, es necesario que la población conozca, porque no conoce la población. La población, ¿qué es lo que hace? Ese es loquito, no te acerques. Esa es familia del loquito. Es decir, estigmatización. ¿No es cierto? Esa marca que tenían los esclavos griegos. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para que esto se sensibilice? Socializar el tema. Hemos hecho, dentro del plan que tenemos, un proyecto que se llama Socialización y Sensibilización, que también está mencionado acá en este encuentro interministerial. Hemos dado seminarios, estamos dando seminarios, lo hemos hecho en la Alcaldía de La Paz, con la unidad de discapacidad, hace un año atrás, casi dos años. Lo hemos hecho en el Ministerio de Educación, lo hemos hecho en la Alcaldía del Alto, ¿no es cierto? En la que, inclusive, hemos dado una charla en el Palacio Legislativo a nuestros legisladores, a los que tenían interés, pero una lágrima, no se interesan demasiado. Estaba un salón prácticamente vacío. Es decir, si nuestras autoridades, llamadas a responder a las necesidades o demandas sociales, no le dan importancia, ¿dónde vamos a llegar? ¿No es cierto? Entonces, nosotros, uno de los trabajos, al margen de los proyectos de guarda, proyectos de centro de educación especial que tienen que ser adecuado en salud mental y en las discapacidades en general, ¿no es cierto? Estamos trabajando en el tema de socialización y sensibilización con seminarios, talleres y conversatorios, que los estamos dando. Para ello, hemos mandado unas notas a los ministerios de salud, de educación y justicia, esperamos respuesta adecuada, en la que les decimos, bueno, nosotros no vamos a cobrar nada. Lo que queremos es el apoyo institucional. Que digan, muy bien, adelante, hagan ustedes. Nosotros no tenemos presupuesto para hacer, bueno, hagan ustedes, pero que hagan un apoyo institucional para que la gente conozca. Y ellos también conozcan. ¿Por qué? Porque tropezamos con gente, digamos, algunos funcionarios. Por ejemplo, tenemos de que el SUS, la 1152, ¿no es cierto? Es el camino al seguro universal de salud, universal, para que todo lo tengamos. Estamos con el sistema único de salud. Pero, en el que se dice, la filosofía es de que la salud llegue a todos los rincones y que esté el acceso, si es posible, a la puerta del ciudadano. Es decir, que hay en las provincias, que hay en las comunidades, en las villas, etc. Eso es la salud comunitaria en general. Y la salud mental responde a aquello. Entonces, la puerta de ingreso a la salud mental siempre va a ser, digamos, para llegar a un tercer nivel, va a ser el primer nivel o el más cercano a su zona. ¿No es cierto? Y así era nuestro convenio. Pero resulta que algunos profesionales, ¿no es cierto?, pasándose sobre la convención, ¿no es cierto?, de las personas con discapacidad que está emulada en Bolivia con ley, pasándose sobre la 1152, pasándose sobre la Constitución en la que dice que todos tenemos derecho a la salud y al acceso oportuno, con calidad, etc., 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 se basan en un artículo de una resolución ministerial en la que nos dice que para acceder al tercer nivel tenemos que sacar horas de referencia del tercer nivel. Es un absurdo, ¿no? Es un absurdo. Entendemos que para ir a un segundo nivel tenemos que ir a un primer nivel. Para ir a un tercer nivel, de un segundo nivel a un tercer nivel. Pero para llegar a un tercer nivel se había visto que al menos tiene su diferencia en salud mental. Cuando se trata de un tema físico, voy a un tercer nivel, me hacen la operación y me dan mi contraseferencia porque ya me hicieron, me sacaron el problema. De repente el tumor o lo que sea, me mandan para ir a la curación a mi primer nivel o a mi solo o a mi segundo nivel, una contraseferencia. En salud mental, no, porque no existe en salud mental, reiterarles una vez más, que no existe alta médica en salud mental. Son crónicos, no se van a sanar. Entonces, nosotros hemos peleado para que no existe ese tipo de contraseferencias y que sea como debe ser, ¿no es cierto?, una hoja de referencia anual para ser atendidos todo el año en el sistema de tercer nivel. Pero esta resolución hemos pedido y vamos a agradecerte, gringo, que nos ayudes a hacer un seguimiento, de que las autoridades del Ministerio de Salud cambien ese reglamento o hagan un reglamento adecuado para que el acceso a las personas de discapacidad mental en el tercer nivel, porque salud mental es de tercer nivel, ¿no es cierto?, sea con hojas de referencia del centro de solos más cercano a su población. Claro, porque vive en viacha, tiene que ir al hospital del norte o ir al hospital de clínicas a sacar una hoja de referencia con su paciente y después ir a San Juan de Dios. Es todo un peregrinaje. Ya de por sí sufre con la persona con discapacidad y le vas a hacer peregrinas. Entonces, ese tipo de cosas hay personas que dentro, digamos, de las entidades públicas que no conocen, no saben. Y eso, para nosotros es importante dar estas charlas tanto a las personas que están como funcionarios públicos y a partir, digamos, de las instituciones públicas, también llegar al público en general para que estos proyectos que tenemos en favor de la discapacidad mental, ¿no es cierto?, puedan llegar a todos y mejorar nuestra calidad de vida. Si me permites, Manuel, complementando, gringo, el tema. Dos minutitos. Dos minutitos, rapidito. Este tema, el director de promoción del Ministerio de Salud lo maneja tan fríamente que lo único que quiere es descargarse, tener un reglamento obsoleto, que tenga que nuestra gente peregrinar por todo lado para llegar al objetivo final. Hemos tenido ya reunión con él, pero es una persona muy cerrada, nada sensible. Más bien que dio tiempo la licenciada Hidalgo, la doctora Hidalgo, y vino y prácticamente casi solucionó. Obviamente no tenemos todavía un documento de respuesta al respecto, pero ya nos los están mandando ya a esos lugares. Entonces, eso también merece un aplauso, pero necesitamos ese tipo de autoridades que vayan apoyando en estos temas. Qué bien, bien por la doctora Hidalgo. Ya para el final, por favor, ¿algún contacto, teléfono, página de Facebook para que los contacten, los busquen? Correcto, no sé si podríamos sacar una imagen de acá. Sí, con todo gusto. Acá está el teléfono de contacto de todos. Claro que sí. Aquí tenemos, son teléfonos personales en realidad de los integrantes de la asociación. Está Víctor Manuel Cuenca, que es el 715-41521. Sí, 715-41521. Ahí los tenemos. A ver si, no sé si puedes entrar un poquitito más. Vamos a tratar de quitarle el brillo. Sí, ahí está. Ahí está, ¿sí? Ahí lo tenemos. Es un correo electrónico. ¿No están en Facebook? No, ya lo vamos a... Pronto estarán en Facebook. El correo electrónico es afapbolivia.gmail.com. Es muy facilito. Afap, con P de Patricia, afapbolivia, todo junto, arroba gmail.com, gmail.com. Es un correo electrónico. Sí, entonces, el teléfono 715-41521, que es de Víctor Manuel Cuenca, y el de Efraín Cejas, que es el 698-61064. 698-61064. A través de ellos, a través de la página del correo electrónico en Gmail, pueden tener allí toda la información y, obviamente, pues, recibir asesoramiento, guía, orientación. Correcto. Y sumarse, ¿no? Porque aquí la unión es la fuerza. Totalmente de acuerdo. Para ti, por favor, esta es una publicación dentro de lo que es nuestros planes de socialización y sensibilización. Es una publicación que se llama... Demente. Porque es cuestión de mente. Qué bueno. ¿No? Entonces, esa es la publicación que tenemos. Y esta es su número 2, nos alegra mucho. Sí, sí. Es información, es básica para que la gente se sensibilice. Agradecerles, como siempre. Estaremos atentos haciendo el seguimiento. Un temita más, por favor. Sí, por favor. Un minuto, por favor. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a la paciencia de la teleaudiencia también, gringo. El día 15 de enero tenemos programado hacer la primera mini-maratón de salud mental. ¿15 de enero? 15 de enero. Bien. Entonces, en su momento, tenemos nuestros típicos, contamos con la playa de ustedes, por favor. Ya están cordialmente invitados para que hagamos la socialización. Correcto. Va a ser un placer. ¿El 15 de enero? 15 de enero, 23. 15 de enero. Estamos todavía un buen rato, pero lo haremos, lo haremos. Va a ser un placer. 20 segundos para despedirme. Por favor, por favor. Pedirle a toda la población en general que escuche estos temas que nosotros estamos dando, del tema de sensibilización, que lleguen a conocer qué es lo que es la discapacidad mental, cómo se vive el día a día con estos pacientitos. Pedirle a las autoridades, por favor, más sensibilización, más voluntad política para tomar acciones normativas, etcétera, que respondan a las necesidades de este tipo de personas. A todas las autoridades en su conjunto. Gracias, Gringo, por la cobertura y en cualquier momento estaremos nuevamente en este programa. Muy gracias. Va a ser un placer, va a ser un placer, como siempre. Muchísimas gracias, Manuel. A ti, Gringo. Y ánimo, ánimo. Muchas gracias. No, no, eso es un trabajo gigante. Pero sabemos que la población boliviana es buena, es productiva y es muy sensible. Yo sé que vamos a ir adelante. Seguro que sí. Yo personalmente le agradezco a la doctora Hidalgo, que ya la anterior vez justamente tuvo un gesto muy noble para con la asociación, para con las personas que están padeciendo estos problemas de salud mental. Así que, bueno, hoy, que era el día justamente, o es el día en el que se recuerda este tema, del que, insisto, muy pocos quieren hablar, muy pocos quieren ver a los ojos, ¿no es cierto? Es muy importante que tengamos cierta predisposición, ¿no es cierto?, cuando menos para poder escuchar a la gente que lleva sin duda la parte más dura de la vida, que es estar al lado, ¿no es cierto?, pendiente todo el tiempo de las personas que tienen algún tipo de discapacidad, sobre todo las discapacidades más profundas, ¿no?, que son aquellas más demandantes, ¿sí? Así que, bueno, pues un saludo a todos esos héroes y heroínas que quizás desde el anonimato, desde el silencio, pues están haciendo una tremenda tarea para sacar adelante a sus familiares, a sus seres queridos, a todos ellos nuestra gratitud y, por supuesto, el compromiso de acompañarlos. Ojalá en gestiones que sean cada vez menos traumáticas, ¿no?, que haya más sensibilización. Estamos hablando de una población que requiere nuestra atención, ¿sí? Eso es lo más importante. Bien, vamos a ir, me dicen los compañeros, ¿estamos en...? ¿Hacia dónde nos vamos? ¿Teníamos un contacto recién? ¿Perdón? Andrea, sí, nuestra compañera Andrea Taboada, que nos llama.